¿Y eso qué es? ¿Sí? Venga, pues a ver. Ánimo. José Carlos, escribe aquí tú el resultado que creas tú que has dicho antes. Ahí, sin que nadie lo vea. Toma. Yo sé el resultado, pero es difícil. No, 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 escúchame. Yo una cosita que le he dicho a José Carlos. Tú me has dicho antes algo de cuatro veces el ocho, ¿no? Pon el resultado ahí, antes de que él lo haga. Escríbelo, José Carlos. ¿Tú lo sabes? Yo sí lo hace, pero yo creo que no se puede que lo ponga en el resultado. ¿Ah, no? ¿Ah, sí? Venga, pues. A ver, pero inténtalo para que los demás no lo vean. Aroa, mira, escucha, mira a Nacho. ¿Qué? A ver, Nacho. Habla en voz alta para que te escuchen los demás. Ocho más ocho, ¿qué has hecho? Ocho más ocho, ¿qué has hecho? Y ocho más ocho. ¿Qué? El ocho más ocho, dieciséis. ¿Qué está haciendo Nacho? ¿El qué está sumando? ¿Y qué unidades tenía? ¿Cuánto es seis más seis? Doce. Muy bien. Y ahora ese doce lo unes con... El treinta y dos. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Ocho más ocho, cuatro veces el ocho igual a... Treinta y dos. Treinta y dos. Aplausos, ¿no? ¿El qué? ¿Perdón? La la salida de la ficha. ¿Ah, sí? Pues muy bien. ¿Y eso por qué te lo sabe? Porque me lo estoy dando. Bueno. Lo hemos repetido un montón de veces, ¿a que sí? ¿Por qué? ¿Sí? Venga. Cuatro. Uno más. José Carlos, ¿habías escrito algo tú? Muy bien. Muy bien. De todos modos, mira, escúchame. Ahora te lo voy a explicar a José Carlos una cosita. ¿Cuánto le he puesto cinco? El resultado, treinta y dos. Muy bien. Venga, ahora cuatro veces. El ocho es igual a... Treinta y dos. Ahora, ¿eres capaz de hacer la suma como le ha hecho Dani abajo? Tengo cuatro. Venga, pues lo hacemos. Venga. Ahora después lo enseñarás. Es difícil que todo el mundo lo pueda ver mientras que lo escriba. ¿Sabes lo que podemos hacer la próxima vez, Nacho? Cuando lo escribamos, mientras que lo escribimos, podemos decirlo para que los demás que no te vean te escuchen, ¿vale? Venga. Aplausos para Nacho. Aplausos para Nacho. Toma. ¡Bien!